Música Vamos a saludar a los que se han llegado y vamos a saludar también a los que están escuchando, a la señora Raya Carrayo, que bueno. Vamos a grabar el disco, vamos a seguir esta noche para nosotros. Así que sean parte de la finta y que sean parte de este encuentro. Eso. Por lo general el cuarto es un gran aplauso. Un aplauso. Mi querida del sol, mi amor, con los 5 años. Pero me aprecio a los que nos han llegado. Mi abuela es un gran aplauso. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 La mañana no sé, quizás no sienta nada, porque para mí nada es todo, todo es nada. Este es un chorro del puerto de Valparaíso, se llama Milo Pulado. Ojalá no te copéis nunca con este loco, ¿no? Jamás. Milo Pulado No me eches de reposo, no me eches de locura, nací a un palacio a curar. Ya que me estoy alabando, no me eches de locura. No me eches de locura, no me eches de locura. No me eches de locura, no me eches de locura. No me eches de locura, no me eches de locura. 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 Mi padre no es de bocichar, mi madre no es de bocichar, con mi nombre y yo nunca voy a chichar. ¡Gracias! El día que me conquistaron, nos tomamos el agua bendita, los sartos se han incandalizado y mi alma quedó mal sin palma. El día que me conquistaron, nos tomamos el agua bendita, lo han hecho, mi corazón y mi corazón. La mamá, la mamá, la mamá, la mamá. 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 La mamá. La mamá, la mamá. La mamá. La mamá, la mamá. La mamá, la mamá. 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 La mamá.